Pareciera que no, la semana pasada, el día jueves, hubo una reunión pedida por el gobierno, por la, digamos, por el Ministerio de la Producción de acá de Jujuy, para juntarse con las empresas compradores de tabaco, pero no hubo ningún tipo de acuerdo, digamos. Las empresas compradores se cerraron, las cooperativas, más que todo, teníamos una ilusión de decir, bueno, la cooperativa va a saltar, va a decir, bueno, che, veamos un precio justo para los productores, para que puedan ir entregando tabaco y pagando todas sus obligaciones, pero no hubo ninguna preposición de la cooperativa, nada. A ver, Raúl, para poner en contexto, ¿cuánto necesitaría un pequeño productor vender su tabaco y cuánto están ofreciendo pagar? Y nosotros, para cubrir nuestros gastos y todas las obligaciones, hoy en día, el kilo de tabaco de la B1F tendría que rondar arriba de los 650. ¿650 pesos? Arriba de 650. Bueno, ¿y en cuánto están ofreciéndole más, digo, Philip Morris? Y no se sabe nada, porque ellos están esperando, bueno, en la reunión, como siempre hacen todos los años, que primero buscan a copiar todo el tabaco y después sentarse y fija ellos el precio que ellos quieren ahí, ¿no? Pero a ver, si usted entrega tabaco hoy, ¿cuánto le pagan? Y hoy están dando, el precio del año pasado, 27%, digamos, que sería una burla, digamos, lo que están dando. ¿Estaríamos llegando a los 300 y pico de peso? 360 más o menos. Bueno, pero estamos menos de la mitad de lo que necesita el productor para salvar los costos. Claro, 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 porque usted tiene que poner, de entrada nomás, en tema de fertilizantes tenemos 300 mil pesos, en fertilizantes que vale para hacer una hectárea de tabaco. Ese es fertilizante nomás, únicamente, ¿no? 300 mil pesos. Sí. Que tiene que entrar a cubrir. Y después tener los insumos, tener el personal, tener todo el gasto de lugar, un montón de cosas, así que son un montón de gastos y... A ver, ¿cuánto le cuesta por todo concepto, no? Pongamos fertilizantes, combustibles, jornales, luz, todo, todo. ¿Cuánto cuesta hacer una hectárea de tabaco? Y hoy estamos calculando entre los 800 mil pesos, 850 mil pesos en la hectárea. ¡Jo! Y con lo que ustedes le están ofreciendo para pagar, ¿cuánto recaudarían por esa hectárea? Y más con todo, que como tiene sequía y todo eso, la inclemencia climática de este año, todo, no sé si llegaremos a 2.000 kilos por hectárea, así que cálcula, si nos pagan 650, casi nos estáis cubriendo los gastos nomás. ¿Con 650? Sí. ¿Pero con los 315 de ahora ni eso? No, nada, ya salimos fundidos directamente, porque no ocurre nada, porque de entrada, como te digo, les digo, 300 mil pesos los fertilizantes nomás, abono únicamente. ¡Jo! Tremendo. Ahora, a ver, ¿qué es lo que van a hacer los pequeños productores? ¿Cómo tienen previsto...? Nosotros estamos en alerta de movilización y en contra de las empresas compradores de tabaco. Aquí no hay quirombo con el gobierno, nosotros no estamos yendo en contra del gobierno, nosotros más bien queremos que el gobierno nos ponga en parte de nosotros, que vea, para que el producto no se dé de baja, digamos, porque no deje de producir ya para el año, digamos. Ahora, ¿por qué...? Si nosotros vamos a hacer una movilización en protesta, pero nosotros vamos en contra de la compañía compradora, no en contra del gobierno. Por eso es que a nosotros nos gustaría que el gobierno también se ponga a hablar de nosotros y decir, bueno, ellos son su problema, tienen su problema con ellos, con los compradores, y listo. Ahora... Y que nos dejen hacer nuestras cosas. Ahora, Raúl, ¿por qué cree usted que hasta ahora el gobierno no se puso firme con las compradoras? No sé cuál será el motivo, pero hubo una preposición la semana pasada, ellos llamaban a una reunión, pero no hubo ningún tipo de acuerdo, digamos, por tema de las empresas. ¿Y qué debería hacer el gobierno según su criterio? Y el gobierno, bueno, debería llamar a las empresas de nuevo y sentarse y ver a ver si podemos fijar un precio para el productor, pero como la semana pasada pasó esto, yo creo que si llaman de nuevo, no creo que haya ningún tipo de resolución. Únicamente lo que tenemos que hacer nosotros, los productores, buscar otra forma, otra modalidad de buscar algún tipo de arreglo. Usted sabe que el día jueves o el viernes hablaba con un productor tabacalero de Misiones, que obviamente no comparemos la cantidad de tabaco ni la calidad del tabaco de Misiones con lo de Jujuy, Jujuy es mucho más en ambos sentidos, pero tienen un problema similar. Pero en Misiones se está dando un fenómeno, llegan empresarios brasileros, se paran en el campo y dicen, compro toda la producción, ponen la plata y ese tabaco se va a Brasil. ¿Cómo lo pasarán? Solo Dios lo sabe. Pero están empezando a hacer eso los productores misioneros. ¿Reciben a los brasileros que vienen a comprar? Sí, 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 sí. Sí, porque el precio que te están queriendo pagar aquí no te alcanza ni siquiera para pagar los costos, digamos. Ellos se van a sentar también a arreglar su precio de tabaco, ellos están pensando buscar un precio de 650 pesos de la clase más alta, del tabaco burle, ¿no? Sí. El tabaco burle no tiene nada que ver con el Virginia, nosotros tenemos el doble, el triple gasto de hacer tabaco Virginia que burle, digamos. ¿A usted ya le llegó la factura de luz? Sí, 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 ya me llegó, me llegó con un incremento del casi 90%. Y a ver si será indiscreto, ¿cuánto tiene que pagar usted de luz? Y yo de luz estoy pagando ahora 600 mil pesos. ¿Y cómo va a ser? No sé cómo vamos a ser porque no estoy entregando tabaco, no pienso entregar tabaco, porque si yo llego a entregar tabaco me fundo directamente. ¿Y el gas también le llegó? El gas todavía no me llegó, no me llegó todavía el gas, pero yo calculo que también lo mismo va a ser porque ahora se ve cómo está la suba de los impuestos. A ver, entonces, ¿usted entre gas y luz calcula que va a llegar a tener más o menos un millón doscientos mil pesos? Sí, más o menos, sí, eso es lo que estoy calculando, porque luego ya tengo 600 mil pesos y el gas yo creo que calcula más o menos casi la misma cantidad. Ahora, ¿a qué le explican? ¿Por qué se debe semejante incremento en la luz? La luz no entiendo por qué tanta suba, digamos, porque usted vio que estamos en la provincia y tenemos cauchal y todo eso, bueno, no entiendo por qué tanta la suba. Yo creo que en la provincia tenemos que tener un poquito más barata la luz, pero bueno, son cuestiones políticas, cuestiones, digamos, ya de la provincia, digamos. Claro, pero ¿ustedes qué tienen que ver con la política? Ustedes trabajan, no hacen política. Claro, claro. Y bueno, eso ya, digamos, tema de ellos, digamos, pero eso es lo que está viniendo, digamos. Raúl, si no entrega tabaco, ¿qué va a hacer? Y no sé, yo en la semana más ya no tengo para pagar mi personal, yo tengo que pagar el mes de diciembre mi personal y tengo más o menos como casi 2 millones de pesos para pagar mi personal. Cosecha, diéreo, tractorista, regadores, tengo casi 2 millones de pesos para cubrir en gasto de personal, no más lo que es el mes de diciembre, ¿no? Tremendo. A eso le sumamos la luz, 2 millones 600. Hay que sumar todos los gastos de impuestos. ¿Impuestos? A ver, cuénteme, ¿cómo es el tema de los gastos de impuestos? El gasto de impuestos, bueno, el lugar y, bueno, después todas las obligaciones provisionales, todo eso, bueno. Es otro número importante, ¿no? Claro, sí, 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 no. Es muy, muy grande el gasto y es muy angustiante lo que está pasando, digamos. A esto lo que nos están queriendo pagar el precio del año pasado, más un 20%, 27% no nos alcanza ni para, ni para curir nada, digamos. Ahora, hay una copiadora que comenzó a recibir tabaco y creo que estaba pagando 500 pesos, pero es una copiadora chiquita. Pero eso significa que se puede aumentar. Claro, claro, digamos que estaba cortada para que lo aumenten los compradores, solamente que no lo están queriendo hacer porque, bueno, se están queriendo llevar la plata como todos los años que pasa, se están queriendo llevar todas las palas, digamos, la plaza, la ganancia de los otros, digamos. Claro, claro. Además, hay otro tema, si usted vende a este precio, ¿no puede sembrar la próxima campaña? No, yo, yo por lo menos si cierran el precio del año pasado, esta sube el 27%, yo por el año dejo de hacer tabaco. ¿Y qué va a hacer en su finca si no hace tabaco? No sé qué iré a hacer con la finca, le iré a arrendar, le iré a vender, no sé, pero, pero esto es angustiante, digamos. ¿Hay muchos productores en su situación? Y todos estamos en la misma, todos estamos en la misma, productos grandes, chicos, medianos, todos en la misma, porque no nos alcanza, no nos alcanza, está todo carísimo, todo carísimo, todo, todo, y la gente, justo y razonamente, pide un aumento, porque a ellos también no les alcanza la plata. Claro. Claro. Y esto es así, digamos, no se puede más, digamos, como ya, no sé, no estamos en situación de alerta, de movilización, y vamos a ver dentro de la semana a ver si hacemos algo, digamos. Cuando usted dice hacemos algo, ¿puede ser algún tractorazo, alguna manifestación de ese tipo? Alguna manifestación hacia los compradores de tabaco, no hacia el gobierno, eso quiero que sepa que el gobierno, nosotros no estamos yendo en contra del gobierno, estamos yendo en contra de los compradores de tabaco. Claro, si el gobierno no compra, digamos, así que... Claro, digamos que, él más bien tendría que estar apoyando, digamos, al productor, y no ir sacándonos a patadas, con policía, nada, Ahora... Nosotros pretendemos ir a hacer una manifestación, también nos tendría que acompañar, digamos. Yo me acuerdo alguna vez, no sé si usted se acuerda, hubo un tractorazo de la producción tabacalera gigantesco, donde se juntaron los productores de Salta, de Jujuy, creo que de Tucumán también, hicieron un tractorazo en contra del gobierno nacional de aquel entonces, Carlos Mena, y todos juntos habían logrado lo que necesitaban, ¿no? Que era que no les quiten el fondo especial del tabaco. Claro. Sí, 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 en ese momento sí hubo una manifestación a nivel nacional por tema de que, bueno, quería haber una quita en tema del fondo especial del tabaco, pero bueno, sí, cuando hay fuerza, digamos, de todo lado, digamos, y hay una unión conjunta, se logra hacer algo, ¿no? Claro. ¿Quiénes son los que entregaron tabaco el lunes 2 de enero? Y son los mismos dirigentes de la cooperativa, son ellos, porque, bueno, porque ellos son dirigentes y, bueno, tienen que entregar el tabaco y no sé a ellos cómo lo hacen para cerrar los números, pero yo creo que son los únicos. Ahora usted va a ver las compañías, no hay ni una carga, digamos. ¿Y en la cooperativa están entrando camiones todavía? No, no se ve nada de carga en la cooperativa, ni en Alianza, ni en Mazalín, en ninguna compañía no se ve carga. Están llevando algunos productores, porque ya algunos productores ya directamente ya no tienen un peso para trabajar ni para echar combustible, así que están llevando aunque sea de a poco para tener algo para poder solvendar algunos gastos. Digamos que están mal vendiendo el tabaco. Sí, no, es que no queda otro alguno. Digamos, yo también ya estoy en la última. Yo ya, la gente me está apurando para que yo lo cubra el mes de diciembre y tendré que llevar ya dentro de la semana o si no la semana que viene tendré que llevar algo de tabaco porque ya no ya no puedo aguantar más, ya no tengo un peso en el bolsillo, digamos. Es cierto que Alianza está pagando esta miseria que están ofreciendo y además en dos veces. Sí, están pagando el 50% ahora y 150 a 90 días. Bueno, pero así menos conviene entregar. Y menos porque en 90 días tener una inflación del 7, 8, 9% mensual, diga directamente lo que te están debiendo y ya lo perdés. Raúl, muchísimas gracias por su tiempo y le pido por favor que nos tenga al tanto de cómo evoluciona esta situación crítica para el productor y sobre todo para el pequeño productor tabacalero de la provincia. Listo, Andrés, estoy en comunicación y bueno, estamos en alerta como digo, en alerta de movilización y bueno, cualquier cosa ya lo estamos comunicando. Gracias.